Disculpa, muchacho. ¿Tienes un poco de cambio? No. Sí, claro. Ah, espera un segundo. No. Lo siento, señor. Son mis últimos 20 dólares. No, he comido en tres días. La gente me ignora como si fuera invisible. Por favor. Bueno, ¿sabe qué? Quédeselo. Lo necesita más que yo. Dios te bendiga. Gracias. Espero que lo escuche. Tú vienes conmigo, muchacho. ¿Qué estás haciendo? Vendrás conmigo. Solo obedece. Por favor, déjame ir. No, déjame. Drake, no seas tan bruto. No. Me disculpo por lo de Drake. Él es mi guardaespaldas. ¿Qué está pasando? ¿Te gustan los autos, hijo? ¿Qué? Este es mi favorito. ¿Quién es usted? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que quiere? Toma esa charola. ¿Qué? Toma la charola, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Déjeme ayudar. ¿Un bistec? Pruébalo. Y dime qué te parece. Bueno, esto sabe increíble. Es como si hubiese probado un filete por primera vez. En serio, pruébelo. Si tan solo pudiera. ¿Qué quiere decir? He hecho mucho dinero en mi vida, hijo. Demasiado. Y nunca tenía tiempo para hacer nada. De vivir. Y ahora mi salud no me lo permite. No entiendo qué dices. No es sencillo. Te estoy ofreciendo un trabajo, hijo. Tú harás todas las cosas que yo siempre quise hacer y vas a decirme cómo te hacen sentir. Yo quiero que tú me des las experiencias de la vida que no disfruté. No, 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 no. Esto, esto es una locura. 10 mil dólares al día. ¿Te parece suficiente? Tómalos. Te veré mañana por la mañana. A las 10. No llegues tarde. ¿Qué le pareció al chico? Él estará ahí. ¿Señor Richards? Ah, gracias, Drake. Me alegra verte. Aquí estoy. Vístete. ¿Eso es para mí? No puede ser. ¿Esto es un Rolex? Así es. Oro rosa con diamantes incrustados. No más preguntas. Date prisa. Por Dios. Oye, estos zapatos son muy cómodos. Si tan solo supieras lo que me costaron. Lo imagino. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Irte. ¿Qué? Toda mi vida yo siempre me negué a tener pertenencias gostosas. Solo usaba pantalones y sudaderas grises como uniforme. Así que solo quiero que camines por la ciudad, por lugares concurridos, caminando, charlando y haciendo que la gente se fije en ti. Ok, ¿y es todo? No. Quiero que recuerdes la mirada en los rostros de las personas y quiero que recuerdes como te hicieron sentir. De acuerdo. y me contarás todo mañana. Entonces, ¿me voy? Daré un pequeño paseo. Me sentí increíble, como si fuera una estrella de Hollywood, ¿sabe? Incluso sentía comezón en la espalda de todas las miradas y la gente se acercaba a pedirme fotos. Tal vez me confundieron con otra persona, pero... Es exactamente lo que quería oír. ¿Te gusta, no? Es toda una belleza, ¿no crees? Con todo respeto, señor, pero... no creo que eso le incumba. Y ahora que sigue... Ella. Toda mi vida he vivido sin amor. Cuando era más joven, había una camarera que trabajaba aquí. La vi y... ¡Bum! Fue amor a primera vista. Es genial. Pero nunca me armé de valor para hablar con ella. Y toda mi vida me he arrepentido de eso. Así que ahora quiero que tú me digas cómo se siente hablar con una mujer que hace palpitar tu corazón. Pero... ¿solo eso hablar? Así es. Solo... hablar. Pues veremos cómo resulta. Oye, disculpa. Si no te pregunto, nunca me lo perdonaré. Sí, diga. ¿Cómo haces un café tan delicioso? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que es un café barato de supermercado. Ahora pregunta lo que realmente quería saber. Es lo que quería. Veo cientos de rostros todos los días. Puedo leerlos. ¿Oh, sí? ¿Y qué ves en el mío? Yo creo que tú querías conocerme. Tal vez conseguir mi número. Pero por algún motivo no se te ocurrió nada mejor que la pregunta del café. Y también me sorprende tu vestimenta. En general, los hombres con trajes como ese no vienen a este lugar por café. te contaré un secreto. En realidad, este traje ni siquiera es mío. Me lo regaló mi jefe, el que esté en esa mesa. No puedo apagar este tipo de ropa y este no soy yo en realidad. Me tienes confundida. Pero eso me agrada. faltan dos números aquí. Si realmente te gustó, los descifrarás. Si solo estás jugando, no pasa nada. ¿Te gustó por lo que soy? ¿Ya averiguaste su número? No, señora, aún no. Pero ya probé como diez combinaciones. ¡Hijo! Yo lo habría hecho en dos minutos. Lo sé, pero por favor no se meta, es mi asunto. Ok, ok. Solo intento ayudar que las cosas avancen un poco. En fin. ¿Qué hacemos aquí? Hace 40 años jugué en esta misma cancha vistiendo esta camiseta. Yo era un buen jugador de baloncesto, aunque nunca me tomé el tiempo de practicar. Estaba demasiado ocupado estudiando o tratando de ganar más dinero. ¿Ahora quiere que haga la carrera en la NBA? Ese es otro sueño, hijo. No. Estaba jugando en un torneo universitario. Quedaban pocos segundos en el reloj. Íbamos perdiendo. De repente, recibo el balón en mis manos. Trato de hacer un pase, pero no hay nadie al alcance. Estoy en la línea de media cancha. Tengo que lanzar porque el reloj está casi en cero. Si encesto el balón, ganamos. Y fallé. Ay, qué mal. ¿Sabe qué? Inténtelo de nuevo, una vez más. Oh, no, no. Ni lo pienses. No puedo soportar otra derrota. De acuerdo. Lo haré yo, no importa. Solo, deme el balón. Confía en mí. Hijo, ¿qué estás haciendo? No tenemos tiempo para esto. Eso lo veremos. ¿Qué estás haciendo? Segundos finales del torneo universitario. Los Hawks van perdiendo por un punto. Un pase, Richards. Tres, dos, uno. ¡Vamos, hazlo! ¡Anotación! ¡Sí! ¡Richards logra el punto y ganan el torneo universitario! ¡Sí! ¡Lo logró! Cindy, lo siento, yo... Disculpa, estoy buscando... ella renunció. ¿Sabes dónde encontrarla? No, joven, lo lamento, estoy muy ocupada ahora. ¿Me prestas una pluma? Sí, seguro. Gracias. De school, Disculpe. Hola, ¿hablas Cindy? ¿No? De acuerdo, gracias. Cindy, yo te estaba... ¿Por qué tardaste tanto? Pensé que habías jugado conmigo. Yo lo siento. ¿Esa pintura es tuya? ¿Tú la pintaste? No... Ella no sabe nada. Alquilamos este apartamento temprano. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo siento, no es personal. En serio, eres una basura. Relájate, hijo. Cuéntame, ¿cómo estuvo? ¿Qué? ¿Acaso oyes lo que dices? Tú... Eres un viejo retorcido y demente... Tiene razón. Es demasiado. Te pagaré el doble. No quiero tu socio dinero. Puedes llamarme cuando quieras. Ya tienes mi número. Escucha, hijo. Amaba a mi camarera. Pero... Terminé escogiendo el dinero. Todo esto se acabó. ¿Sabes? Solo se vive una vez y no hay segundas oportunidades. Tal vez mereces la vida que tienes. Por favor, deme una oportunidad. Puedo hacer el trabajo. Por favor. No, aléjate. Retrocede o llamo a la policía. Dile a ese viejo idiota que no quiero volver a verlo. Por desgracia, el señor Richards ayer murió. ¿Qué? Él tenía muchas ganas de verte antes de fallecer. ¿Por qué? Me pidió que te encontrara. Y que te diera esta carta. Hola, hijo. Espero que hayas podido perdonarme después de todo lo que pasó. Tenías razón. Solo se vive una vez. Te agradezco por estar conmigo estos últimos días. Pero tengo una última petición para ti. Vive tu vida como quieras. No. ¿Qué? ¿Qué? Señor tan demente. Hola. Soy Gary. El presentador de Dramatize Me. Muchas gracias a ustedes, dramatizers, por seguirnos y ver nuestros videos. Sabemos lo mucho que les gustan nuestras historias, así que estamos abriendo un nuevo canal llamado Love Buster. Allí podrán ver historias incluso más exclusivas sobre el amor y las relaciones. Así que, haz clic en el enlace, suscríbete y envíaselo a tus amigos. Nos vemos y... Adiós.